Música ¿Quién será el que me de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, ay, yo lo sé, yo lo sé Yo no sé si volveré a querer, yo lo sé, yo lo sé De querido volver a vivir, la pasión de calor y otro amor Y otro amor que me ciegas de ti, que me quiera feliz como a Dios ¿Quién será el que me quiera vivir? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? Y esperar, y esperar, y yo no sé si la podré encontrar Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé, que he querido volver a vivir La pasión y el valor, y otro amor, y otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer no fui Ay, y será, que me quiera a mí Y él será, y él será, y será la que me desamor Y él será, y él será Ay, y será, y él será, y él será, y él será